El teatro principal de Santispíritus comenzará muy pronto una nueva etapa. Luego de meses de intenso trabajo, dejen el pasado una de las peores temporadas de su historia. Tras los encantos neoclásicos de la fachada en el interior del inmueble, hay constante actividad. Técnicos villaclareños de la empresa de servicios de ejecución de obras del Ministerio de Cultura ejecutan el montaje del sistema acústico. Desde su apertura en julio de 1839, es la primera vez que el principal contará con café, teatro, camerinos y mecánica escénica. Vamos a tener dos telones intermedios, vamos a contar con tres varas de luces, que tampoco el teatro nunca tuvo esta posibilidad. Vamos a tener dos varas que van a funcionar como comodines, para decorados, muy usados por el ballet y por la danza. Creadores del Fondo Cubano de Bienes Culturales avanzan en las labores de carpintería y colocan el tabloncillo. En el nuevo diseño, el escenario del principal tendrá 12 metros de boca y unos 10 de profundidad, medidas apropiadas para recibir espectáculos que nunca pudieron ser vistos en Santispíritus. Otra de las bondades es el sistema de climatización. Al parecer, está a punto de terminar la mala suerte del principal. En los años 70 del pasado siglo, por determinaciones erróneas, el teatro pasó a ser un cine. La empresa constructora de obras de arquitectura número 30, entre otras entidades cubanas, han resuelto problemas creados durante décadas. Mientras concluye la inversión, se buscan las alternativas para resarcir al público que se siente afectado. Nosotros perdimos en este primer semestre casi 20 giras nacionales. Estamos aspirando a que por lo menos más de 20 compañías importantes del país puedan estar en este teatro también en este verano de 2012. El principal, uno de los teatros más antiguos de Cuba, respira aires renovados. En solo una semana se abrirá sus puertas con la seguridad de no cerrarla jamás a la creación artística. Jenny Fleites, Noticiario en Marcha.